¿Qué onda carnales? En este vídeo les enseñaré a hacer una buena mezcla de rolas tribaleras. Primero que nada, debemos seleccionar las dos canciones de tribal. Después pónganme atención. Deben de ver que el BPM, sea muy parecido en las dos canciones, ya que significa el ritmo o los golpes de bajeo de una canción. Este, es el BPM de la primera canción, el cual es igual a 132. Y el BPM de la segunda canción es igual a 127. Tenemos que hacer que esos dos números sean iguales. Para poder hacer eso, damos clic en el botón Sync, y nos daremos cuenta que el número se cambió a 132. Otra cosa muy importante, es usar los botones en forma de candados que hay en varios lugares de la pantalla. Después de activarlos, estos candados nos servirán para que cuando demos clic en Play, la canción se inicie con el ritmo exacto de la otra canción. En la parte de arriba, las canciones se ven de color rojo y azul, y debajo de ellas tienen cuadritos. Para hacer una buena mezcla los cuadritos grandes de la primera canción, deben estar exactamente igual a los de la segunda canción. Para eso nos sirven los candados, ya que se hace automáticamente al darle clic en Play. Depende de ustedes, el momento en que quieran mezclar la otra canción. Yo puse una marca en la primera canción, después de que cruce esta marca empezaré a mezclar. Después de que hayan hecho todo lo anterior, ahora sí, estamos listos para mezclar estas dos canciones. Pueden agregarle sampler o efectos a la canción para que se escuche más profesional. Yo le agregaría más efectos, pero el objetivo principal de este vídeo, es enseñarles a mezclar. Ahora solo esperaremos a que la canción llegue a la marca para mezclar, tardará unos segundos en llegar, pero escuchen la canción que está muy buena para bailar con unas pollitas bien loco en un andro. ¡Diablo! ¡Diablo! Soy el diablo. Ahora que está a punto de llegar a la marca, les diré esto. Cuando llegue solo le daremos play a la segunda canción, y Sola tomará el ritmo. Debemos de tener cuidado porque en algunas canciones no funciona. Soy el diablo. Soy el diablo. Esa es la mochila. A continuación le meteré otra canción para que vean otra vez. Sola hasta parece que me ha enrujado y yo la quiero tocar. Voy decidido a todo bailar con ella y imitarle un rabo, aunque se ve cabrona y a veces cerca le está bateando. Eso a mí no me asusta, más batallosa la se ha amansado y hoy la voy a besar. Y si es muy alzada, pues me subo por ella, si de plano es muy fresa, yo le pongo la crema. Puede decirme en la tienda que soy un corriente rechero atrevido, pero es amorita la calo contigo. Y estando en la cama no dirá lo mismo. Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca, haré que esa boca se lo agiló. Yo sé que me encanta la cosa, un alias a mi estando en la cama. Le quito los fríos. No me loco de demanda, me loco de demanda, me loco de demanda. Estarichero nomás. Entre las rutas, me loco de demanda, me loco de demanda, me loco de demanda. Me loco de demanda, me loco de demanda, me loco de demanda. Y esta vez sigue un papo para todas las mujeres del mundo. Es especial para las Machi Gun Girls. Eso fue todo, espero les haya gustado Les puedo enseñar a hacer una mezcla de reggae con sangre Dejen sus comentarios Gracias Eso fue todo, espero les haya gustado Les puedo enseñar a hacer una mezcla de reggae con sangre Dejen sus comentarios Gracias